Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y ustedes? Yo me llamo Elsa y ella Dani. Y antes de comenzar, yo aquí tenemos un post-it que es de paleta. Miren. ¡Qué bonito niñas! Y a ver cuánto rápido puedo hacerlo. A ver. Amiguita, nosotra pinta piña de nosotra mamá. Ah, ¿me van a pintar esa piña? Gracias. Sí, a la una. A las dos ya se hace. ¿Ya terminaron? Sí. ¡Guau, qué rápido! A ver ahora Dani. Sí, sí, sí. Una, dos, tres, Dani. Ay, ay. ¿Ya terminaste, Dani? No. ¿Te faltan muchos? ¿Ya terminaste? No. No, creo que ya nos dormimos, ¿eh? Es de mi ney. ¡Guau! Y ahí, ¿qué? Y del otro lado. Y del otro lado, ¿y qué van a hacer, niñas? Vamos a dibujar esta piña aquí verde y acá amarillo. Ajá. Muy bien, empiecen pues. Yo quiero hacerlo verde. Yo quiero hacerlo verde. Ay, miren, amigos. Es como de agua. Como de agua. ¿Van a usar el verde claro o el fuerte? Yo verde. Verde claro, ¿verdad? Como que más bonito. Mire. En mi yo. Caro. Creo que tienen que ponerle mucha. Para que vea muy bonita. Bonito, bonito. Amiguitos, mi mamá nosotra está ayudando a babá. Sí, yo las estoy grabando, amiguitos. En todos los videos. Y tengo un panda que regaló a mi tía Gaby. Te regalaron un panda. Y a ver, ¿y qué hace, mi amor, tu panda? Y también se lo ha puesto a Dani. ¿Y qué hace? Camina y por nosotros a veces ya le faltan baterías porque Gaby ya no tiene. Ah, ok, le faltan baterías. Yo más o menos estoy terminando. Creo que Allison va a ganar porque Dani se entretiene mucho. Sí. Amiguitos, mira. Antes de ponerla así se ve como más como cara, pero se ve más cara aquí. Ajá, se ve muy bonito este color. Y así de, mirense acá. A ver. Están aquí más fuerte y acá se ve diferente. Muy bien. Amiguitos, casi se acaba el amarillo. ¿Se están acabando el amarillo? Sí. Es como muy relajante, ¿no, Allison? Sí, este lado suena más que el otro del cielo. Aquí pues suena. Y a ver, del otro. Ya está un poquito de batería. Ah, muy bien. Mamá, ya terminé. ¿Ya terminaste? A ver. Ay, qué bonita. Sí, ahora sí aparece piña. Se ve muy antojable esa piña. Mamá, solo falta el potito. ¿Los puntitos? Tiene puntitos. Tiene puntitos. ¿Cabecito, no? Ajá. Pero yo siento que así se ve muy bonita. Pues sí. Tiene más regalita como así con todo eso. Imagínense, imagínense que como que haciendo un dibujo con todo. Sí, mentira. Es falta café para comer. Bueno, y pues hasta aquí el video de hoy. Creo que les haya gustado y miren cómo quedó la piña. ¡Guau! A mí sí me gustó mucho. Y es muy real. Ajá. Muy real. Y si les gustó el video, denle like, denle like, suscríbete, suscríbete. Y atiéndote la campanita. Y adiós. ¡Adiós!